Quinoa con pota saltada Ingredientes Pota despellejada, zancochada y cortada en trozos Quinoa zancochada Pimiento cortado en tiras delgadas Cebolla picada en cuadritos Maní tostado y molido Ajo molido Orégano Papa zancochada Sal Aceite vegetal Hacer un aderezo con el aceite Los ajos molidos La cebolla Orégano Pimiento Agregar la pota condimentada con ajo molido y sal Dejar cocinar por 15 minutos aproximadamente Agregar poco a poco la quinoa y el maní Mezclar suavemente y dejar que cocine por 5 minutos Servir sobre rodajas de papa zancochada Y está lista la quinoa con pota saltada ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.